Amiga, mira. Ese es mi novio. Necesito que me hagas un favor. Necesito comprobar que tanto él me ama. Quiero que lo enamores. No, amiga, pero es que yo no puedo hacer eso. No te preocupes. Soy yo que te lo estoy pidiendo. Para que veas que no hay ningún problema, te voy a dar un regalito de 500 dólares. ¿Tú estás segura que te quiero? Sí, sí. Por favor. Te voy a pasar su WhatsApp. Mi amor, mira, quité el dinero ya que lo recogí. Ay, qué bueno, mi amor. Mira, amiga, él es mi novio, Roderick. Ah, un placer. Hola. Mi amor, de mismo momento, por favor. Ah, ok, está bien. Gracias. Ya tú sabes, confío en ti. Ay, amiga, pero sí. No te preocupes, que no pasa nada. No lo haré por el dinero, lo haré por ti, amiga. Bye. Está bien. Lo mantenemos en contacto. Por eso lo voy a hacer por ti. Claro que sí. Bueno, ya sabes. Déjame ver si me contesto. Hola, ¿cómo estás? Soy Anilke, la amiga de Liza. ¿Te puedo llamar? Hola. 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 ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ver no pero claro que sí mi amor dime la hora y el lugar como a las cuatro si en el parque los pinos sí sí yo sé cuál es pues está bien allá nos vemos está bien entonces ahí nos vemos aquí ok se ve muy bien hola hola buenas tardes buenas tardes yo necesito pedirle un gran favor a ver si usted me puede ayudar y es que yo necesito que usted me grabe a mí hablando con esa persona que está allá y yo le voy a dar 100 dólares usted solamente tiene que quedarse aquí donde usted está grabarme y ya listo ok si está de acuerdo que ya sabes eso es todo yo le voy a dar mi celular usted solamente tiene que grabar aquí ya yo tengo el micrófono y listo y aquí no encontramos hola hola como está la mujer más hermosa de esta ciudad gracias pero pues así te escuché de lisa que te puede matar a mí no me importa lo que ella diga dime para qué me llamaste bueno pues te escuchará feo que lo diga una mujer pero no sé desde el momento que mi amiga nos presentó sentí como una atracción no sé algo como que no puedo explicar no te preocupes mi amor que a mí también me pasó lo mismo lo único que me preocupa es de lisa mi amor no te preocupes yo me voy a encargar de ella hoy mismo la de no 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 pero es que ya puede sospechar mejor vamos a hacer las cosas despacio como despacio amorcito no espérate porque estamos en un lugar público no sé cómo con motel mi amor que tú dices me encantaría pero realmente ahora no puedo porque tengo otros compromisos y esta noche que tú crees si hacemos algo esta noche bueno si en la noche si puedes tú me llamas y coordinamos al lugar apuesta bien listo entonces bueno pues ya sabes bye muchas gracias lo hizo bien si todo bien a la amiga ya te tengo buenas noticias te tengo toda la información que querías me encontré con tu novio y necesito que vengas a mi casa para mostrarte todo lo que pasó oh sí claro ahora mismo voy para allá perfecto está bien te espero hola amiga amiga pero llegaste rápido claro que me urge saber todo lo que pasó cuéntame cómo lo convenciste bueno yo lo contate en el parque incluso conseguí un señor para que nos grabara y hasta un micrófono no me puse pero amiga tú sabes que todo esto lo hice por ti déjame ver bueno mira amiga no me puse pero pero amiga pero amiga bueno al parecer fue fuerte la noticia pero esperar que se le pase a ella me escribirá yo no puedo contestarle no me coge la llamada o no me coge la llamada este juego se terminó ya mira este ahora ni la llamada me quiere tomar no me puse Amiga, ¿y tú? ¿Todo tiempo? ¿Todo bien? Ay, amiga, ese día que te quería verte. Sí, cuéntame. Amiga, desde ese día yo quería llamarte. Sí, cuéntame. Sí, para decirte que Delice está regando en el barrio y que tú le estás enamorando a su novia. Pero, ¿cómo así? Si yo hice simplemente lo que ella me pidió. Ella me dijo a mí que le enamorara a su novio para ver si realmente la amaba. Y yo simplemente como amiga quise ayudarla. Yo no sé, eso es lo que usted está regando en el barrio. Eso es lo que yo te estoy diciendo. Pero yo lo hice para ayudarla. Bueno, amiga, te entiendo. Nos vemos luego. Ay, no otra vez. Aunque sí, déjame responderle para saber de mi amiga, como tengo mucho que no sé de ir. Aló. Hola, ¿cómo estás? Gracias por jugar conmigo. Y ahí de Elisa me contó todo. Que querías hacerme caer, pero no lo lograste porque ella sigue conmigo. No, no, no. Es que no, no. Fue de Elisa que me pidió que hiciera eso para probarte. No, 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 no. Yo no quiero escucharte. No me hable más nada. No, no, pero es que a mí... Sí, por favor, mira, dame esta oportunidad para yo explicarte. Está bien. Voy para allá. Envíame la dirección. Está bien. Te voy a enviar la dirección. ¿Qué es lo que tú quieres decirme? De milagro de Dios estoy aquí. Mira, yo te llamé porque yo quería explicarte para que todo quede claro lo que realmente pasó. Yo sé que tuve la culpa porque yo no debí involucrarme en esto, pero fue ella que me pidió. Ella quería probarte a ver qué tanto tú la amabas y por eso decidimos hacer. A ver, ¿te acuerdas el día que ella nos presentó? Mira, amiga, él es mi novio, Roderick. Ah, un placer. Hola. Mi amor, débil un momento, por favor. Ah, ok, está bien. Gracias. Y así fue todo. Incluso, mira, mira, mira las conversaciones. La verdad es que tú tenías razón. Yo no merezco estar con una mujer como ella. Ella no es el tipo de mujer que yo busco, pero tú sí. ¿Qué tú crees si tú y yo seguimos? No, espérate, tú te estás equivocando. Si yo te cité aquí es porque quería que quedara todo claro. Pero de ahí a yo estar, involucrarme con una persona como tú, no creo. Porque si le hiciste eso a mi amiga, con los años que tenían ustedes, ¿qué puedo esperar yo? Además, yo con una pareja de una persona cercana a mí, yo no podría estar. Así que yo lo siento, era todo. Pero por favor, dame una oportunidad. Te prometo que voy a cambiar, no voy a hacerlo más. Dame una oportunidad, por favor. ¿Estás loco? Por favor, vete de mi casa. Por favor. Esta historia está dramatizada con el fin de concientizar. Esperamos que sea de mucha edificación para todos ustedes. Que Dios les bendiga. ¡Gracias!